Hola gente, bienvenidos a La Planta Política, hoy traemos la parte 3 de la carrera política de Gerardo Fernández Noroña, empezamos con el momento en el que defendió los derechos de las y los trabajadores de limpieza en la Cámara de Diputados. No puede ser que donde se hacen las leyes, se violen las leyes. No puede ser que donde se promueven los derechos de los hombres y mujeres en nuestro país, de los trabajadores en especial, se violen los derechos de los trabajadores. Si es que el día de hoy las trabajadoras, trabajadoras de limpieza, yo estoy siendo voz por ellos por ser un formato de conferencia de prensa de diputados, pero son ellos quienes están levantando la voz para que la Cámara los contrate. Trajeron un mariachi, el día de hoy para darle mariachi a los diputados y diputadas, ¿no? Porque se habían puesto celosos, porque ya en mi cumpleaños a mí me habían traído mariachi, entonces ya les trajeron a todos, para que no digan que son discriminadores o discriminadoras. Pero más importante, un diputado hoy ha mostrado otra vez su sensibilidad frente a las demandas de los trabajadores de limpieza, y es el diputado Jorge Carlos Ramírez Marí. Salió a darles la cara, salió a agradecerles el mariachi, salió a decirles que no depende de la mesa directiva, pero que él está atento para que el comité de administración dé una respuesta a cabal y a fondo a la petición, que no es otra, que sean contratadas y contratados por la Cámara de Diputados las trabajadoras y los trabajadores de limpieza. Yo quiero anunciar a nombre de ellos que cada martes a las 12 seguirán haciendo protestas hasta que reciban una respuesta definitiva y que no puede ser otra que la contratación por parte de la Cámara de Diputados a todos y todas y cada uno de ellos. Y les he expresado lo que ustedes están planteando, ¿no, compañeros y compañeras? ¿Hay alguna cosa que se me esté pasando? ¿Hay alguna cosa que se me esté pasando? No, no, no. Gerardo, la ficha exacta de lo que le paga a la Cámara de Diputados en la empresa Exasol es mensual, es cada... Anual, anual. ¿Nos repitan la cifra? Es anual, 22 millones de pesos. 22 millones de pesos. 22 millones de pesos y de eso se debe embolsar la empresa como la mitad. ¿Volvieron a pagar ellas o todos lo que caminan ahí? Enmediato, sí, lo pagaron ellas y ellos, sí. ¿No te parece que pudiera haber otras vías más legales para conseguir lo que ellas están buscando? Te voy a decir por qué, porque no son solo las trabajadoras de limpieza, las exforzas nos afectan incluso a empleados de medios de comunicación. Tenemos compañeros aquí que ganan lo mismo que ganan ellas, trabajando jornadas de 365 días todos los días, que no tienen seguridad social y que son los que comunican lo que hacen los diputados en tribuna. O sea, estamos en una reforma laboral y yo creo que lo único que se debe hacer es cumplir la ley. Debe haber patrones que den seguridad social y cómo garantizar que los diputados hagan valer la ley o que no se doblen ante una que ya se ve aplanadora reforma laboral. Fíjense, compañeros, que empiezan, compañeros de los medios, lo que me acaba de plantear una compañera de los medios, que hay reporteros que ganan los mil iguales de los pesos mensuales, me parece una barbaridad. Y que sean outsourcing también, sin prestaciones, me parece una cosa gravísima. Que aquí mismo, en este espacio tan importante, se estén violando los derechos de los trabajadores. Yo me comprometo, si me pasan el dato, compañeros de prensa, me comprometo a hacer la denuncia. Y tiene razón también la compañera de prensa cuando plantea qué va a pasar con la reforma laboral. Porque la reforma laboral que está impulsando el PRI quiere hacer legal lo que hoy pasa con esta outsourcing. Quiere hacer legal que los patrones no asuman su responsabilidad, que a una tercera empresa le den la contratación, que se dé una situación de esta naturaleza ya como algo válido. Y nosotros no lo vamos a permitir. Nos parece un asunto muy grave, nos parece una decisión muy arbitraria. Nosotros no debemos tolerar que décadas de lucha y de conquistas laborales sean borradas de un plumazo. Entonces, yo voy a investigar porque si además hay trabajadores de prensa que están en la misma condición que los trabajadores de limpieza, me parece muy grave, me parece vergonzoso, me parece inaceptable. Y me parece que, por lo tanto, hay que alzar la voz a favor de todos los trabajadores y trabajadoras que estén sufriendo un esquema ilegal como es el llamado outsourcing famoso. No debemos permitir que empresas no cumplan con sus responsabilidades contractuales, no respeten los derechos laborales, utilizando un tercero para precavizar, esto es para empobrecer el trabajo y el salario de quienes hacen la tarea fundamental. Entonces, sí me parece muy grave la pregunta, denuncia que acaba de hacer la compañera de prensa y refrendamos nuestro compromiso de combatir con todo la mal llamada reforma laboral que quiere acabar de un plumazo con los derechos de los trabajadores. Aprovecho para decir que quieren meter, como en la época feudal, aprendices. A los aprendices antes no les pagaban nada, mientras estaban supuestamente aprendiendo. Entonces, ahora les van a pagar una cosa simbólica y tienen supuestamente bajo capacitación a los trabajadores sin respetarles sus derechos laborales con la nueva ley que quieren imponer. O quieren que después de un año de huelga ya no se les pague salarios caídos, o sea, haciendo todavía más difícil el derecho a la huelga para la gente. La verdad es que es una pésima reforma laboral, favorece a los empleadores y no a los trabajadores cuando lo que se dice es empleo y empleo bien pagado en este país y nos vamos a poner con todo. Y en el caso concreto de los trabajadores, trabajadores de limpieza, sí, le comento a la compañera, se me estaba pasando esa parte importante de su pregunta, que estamos trabajando una demanda laboral que vamos a presentar, espero, la próxima semana en la Junta de Conciliación respectiva, exigiéndole a la Cámara la contratación de las trabajadoras y trabajadores de limpieza porque el patrón de todas las cámaras de ellas y de ellos es la Cámara de Diputados. Así es que sí, la próxima semana esperamos interponer la demanda que queríamos presentar hoy, pero que queremos hacerla bien y para no hacerla a marchas forzadas estamos en esa línea. ¿Cómo va esa propuesta que está haciendo de que este remanente del 2009, del ejercicio que tuvo la Cámara en 2009, cómo se puede lograr que estos recursos se destinen a eso? Miren, a mí me parece que está siendo muy grave que la Cámara regrese dinero por ahorro y tenga trabajadores sin seguridad social, tenga trabajadores honorarios, tenga trabajadores con empresas terceras como es el caso de los trabajadores de limpieza, me parece que estamos siendo candil de la calle y la oscuridad de la casa porque son ahorros a costa del sufrimiento de los trabajadores de la Cámara, a costa del empobrecimiento, a costa de salarios miserables, a costa de trabajos sin prestaciones sociales, no puede ser, eso no son ahorros, eso es saqueo, eso es un abuso, es un atropello a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Como ustedes pueden ver, además, las trabajadoras y trabajadoras de limpieza son mujeres en su mayoría, mujeres de origen humilde, muchas de ellas mayores, que ya deberían estar gozando de una pensión, gozando de un descanso después de haber trabajado toda su vida y todavía siguen condenadas a trabajar recibiendo salarios miserables. Yo tengo sangre en las venas y a mí me indigna esta situación, a mí me subleva que esta sea la condición de quienes son trabajadores en esta Cámara. Hay madres solteras, hay gente muy humilde, viudas que tienen que sacar adelante a su familia en condiciones muy duras, con salarios de 2.400 personas, lo que la mayoría renta, es obvio que la mayoría no tiene acceso a educación, que no tiene acceso a las condiciones básicas para cualquier ser humano y nos parece que no podemos emitir una cosa de este tipo. Así es que hoy fue una protesta festiva con mariachi, pero vamos a ir endureciendo las protestas porque no vamos a tolerar que nos salgan, porque no hay dinero cuando se regresan 103 millones, cuando no hay dinero cuando se le pagan 22 millones de pesos a la empresa terciaria, y en este caso alfasol que ya se va, pero va a venir su hermana gemela, que va a ser otra empresa igual. Entonces no vamos a tolerar ya más este tipo de atropellos. Resultado, esta propuesta ya se la planteó al presidente de la mesa directiva, Chie Jorge Carlos Ramírez Marí. Él está muy sensible. ¿Qué le dijo? Él está muy sensible, yo les comentaba, no digo sin ninguna jiribilla, ustedes al principio comentábamos que salió Jorge Carlos Ramírez Marí a platicar con las compañeras y compañeros, agradecer el mariachi, a decirles que no dependía de la mesa directiva, sino del comité de administración, pero que él estaría vigilante y sensible al tema. Yo veo en Ramírez Marí a un hombre preocupado del tema, y preocupado porque se resuelva bien, y veo a la cópula del PRI y el PAN, pues ahí haciéndose que la Virgen les haga, porque a la hora de asignarnos prestaciones y privilegios a los diputados son muy generosos, y a la hora de asignar salarios a los trabajadores de limpieza se es muy miserable. No puede ser, o sea, no puede ser que el salario más modesto en la Cámara sea cien veces menor que el salario más alto, que es el del Secretario General. No puede ser. No sé si hubiera otra pregunta porque había visto por ahí algún momento, si no hay, pues este, próximo martes aquí van a estar las compañeras y compañeros a las doce, ya veremos qué. Yo di la información de que había una protesta de trabajadores de limpieza que habían decidido, trabajadoras fundamentalmente, que habían decidido traer un mariachi a los diputados y diputadas para que llamar la atención sobre el asunto de su contratación directo por la Cámara, porque como ustedes saben, la empresa que estaba al Fasol, un outsourcing, les escamoteaba sus derechos. No está en el acta este planteamiento que yo hice, pero el asunto ahora está peor, diputado presidente, compañeros diputados, compañeras diputadas. Han sido despedidos por la nueva empresa Caster 150 trabajadoras de limpieza. No son, por cierto, trabajadoras que habían participado en las manifestaciones, sino son trabajadoras de todo tipo, algunos que no habían participado, otros que habían participado. La nueva empresa los citó el día primero que empezaron y simplemente los despidió. Les ha bajado 20 pesos de su salario, no solo no les aumentaron la nueva empresa, y esta nueva empresa tiene contratos millonarios, 162 millones con la Secretaría de Educación Pública, cerca de 40 millones con el Issste, tiene un contrato muy importante con la Secretaría de Salud, con Bellas Artes, con la Comisión Nacional de Textos, de libros de texto gratuito, tiene un cúmulo muy grande de contratos con diferentes dependencias y ahora lo tiene con la Cámara de Diputados, violentando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de limpieza de la Cámara de Diputados. Me parece que en el marco de la discusión que se va a dar de la nueva Ley Federal del Trabajo, es gravísimo que algo que está prohibido expresamente por la ley y que son estos outsourcing famosos terceros que escamotean los derechos de antigüedad, de aguinaldo, de vacaciones, de seguridad social y de todas las prestaciones que por ley le corresponden a los trabajadores, aquí estemos tolerando que sean despedidas trabajadoras y trabajadores por el simple hecho de pedir respeto a sus derechos. Es un precedente gravísimo, es una situación inaceptable y pido a este Pleno y pido a la Mesa Directiva de la Cámara su intervención para corregir esta brutal injusticia. No puede ser que a trabajadoras tan humildes se les esté negando lo más elemental y sobre todo se les haya despedido de manera injustificada y arbitraria con una nueva empresa que supuestamente iba a llegar a mejorar las condiciones laborales de estas trabajadoras y que por el contrario les ha disminuido el salario, les trae con sobrecarga de trabajo porque trae menos trabajadores haciendo el trabajo que hacían casi 500 trabajadoras y trabajadores y están amenazando a todos estos trabajadores y trabajadoras que están prestando este servicio tan importante a la Cámara. Le agradezco mucho su atención compañeros y compañeras y pido la intervención de esta Mesa Directiva. Adelante, Diputado Fernández. El Diputado Pérez Esquerno habló del acta, no lo interrumpí, porque la información que da es inexacta. Le voy a explicar al Diputado Escudero qué estamos discutiendo. 150 trabajadores despedidos, que la Cámara les escambutea sus derechos y no les reconoce su relación laboral. Falso que no se esté despidiendo a nadie. Lo invito, Diputado Pérez, al auditorio E para que vea los 150 trabajadores despedidos y trabajadoras. Alfa Sol no les notificó nada. Vinieron el día primero, como siempre que se cambia empresa, a recontratarse con la nueva empresa. Eulalia Hernández, 50 años, 7 años de antigüedad en la Cámara. María Teresa Salines Escobar, 42 años, 12 años de antigüedad en la Cámara. Cecilia Saldaña, 54 años, 10 años de antigüedad en la Cámara. Esmeralda Ramírez Jaramillo, 48 años, 10 años de antigüedad en la Cámara. Juana Montiel Vadillo, 50 años, 12 años de antigüedad en la Cámara. Aurelia Julián López, 37 años, 12 años de antigüedad en la Cámara. Patricia Lunas Torres, 49 años, 12 años de antigüedad en la Cámara. Rosa María Martínez Castillo, 47 años, 8 años de antigüedad en la Cámara. Luz María Torres Carrasco, 46 años, 11 años de antigüedad en la Cámara. ¿Podría seguir así hasta el finito? Diputado Pérez Cuevas, una moción de orden. Adelante, diputado. Presidente, es una moción de orden porque ya parece que la hora del aficionado, cada inicio de legislatura, es discutir y discutir temas. Que con todo respeto a Fernández Noroña, si tiene elementos que dice, y con el respeto a los trabajadores, eso lo dirime un tribunal laboral que determinará si tienen relación laboral con esta Cámara o no. Pero que no venga a usar la tribuna para recalcar un tema que a todas luces no está sustentado en una sentencia. Para eso hay instancias, está la Contraloría, está el Comité y en su momento está la instancia laboral. Y si los señores tienen esa relación laboral con esa antigüedad, que se les pague, que se les defienda y que sea un tribunal el que soporte ese derecho. Pero no dichos en la tribuna que no tienen ningún sustento jurídico. Yo, presidente, pediría que hay muchos temas de iniciativas y puntos por desahogar. Pediría que pudiéramos centrarnos en los temas de esta Asamblea. Con mucho gusto, diputado. Permítame, señores diputados, no vamos a discutir el tema en esta sesión. Con el diputado Fernández Noroña está concluyendo su intervención. Y el tema de discusión era el acta de la Asamblea. Voy a suplicar a los diputados Serrano, Hernández Juárez, Ramírez Bucio y otros que me están pidiendo uso de la palabra. Con esta intervención vamos a concluir y pondremos a votación el acta. Y, por otro lado, informaré a esta Asamblea de las disposiciones que ha tomado la mesa directiva en relación con la situación que plantean de los señores trabajadores. Adelante, diputado. Gracias, diputado presidente. No le voy a tolerar su majadería a Pérez Cuevas. No es ninguna hora del aficionado. Si él no tiene sangre en las venas... Refiérase con respecto a los demás diputados, diputado. Si me dice él que es logra del aficionado, yo le digo que no le tolero su majadería. Y le digo más, si no le corre sangre en las venas con 250 trabajadoras que ganan 2.400 pesos y que son despedidas injustificadamente por esta Cámara a través de una tercera empresa, ese es un problema de él. Pero yo sí tengo sangre en las venas. Y les digo, Cásper, 162 millones y medio en la SEP, de contrato de este mismo, canallada de violarle los derechos a los trabajadores. Economía, 17 millones y medio. 23 millones con la Secretaría de Salud, 38 millones y medio con el Issste. 5 millones con gráficos, talleres gráficos. 1 millón y medio con Comisión Nacional de Libros de Texto. 6 millones también con libros de texto. 9 millones y medio con Bellas Artes. 3 millones con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. ¿Quiénes están detrás de estas empresas? ¿Quiénes hacen negocio con la pobreza y la necesidad de la gente? ¿Por qué esta Cámara de Diputados tolera que a sus trabajadores se les escamotee sus derechos con una empresa tercera? Y se rompa lo que siempre ha sido la contratación permanente por las nuevas empresas. ¿Qué pedían y terminó estas trabajadoras? Pedían dos cosas. Que se les pagara el día de la quincena y que se les tratara como seres humanos. Era lo único que pedían. Y nosotros hemos exigido que la Cámara asuma su responsabilidad porque esto que están haciendo con las trabajadoras de limpieza es lo que quieren con su nueva ley federal del trabajo para todo el país. Es un atropello. Es una vergüenza. Y es un abuso. Y peor me parece que haya compañeros diputados que vengan a tribuna o que desde el espacio quieran defender semejante injusticia, semejante atropello, semejante felonía. Yo, francamente, no comparto su visión deshumanizada y no comparto su desinterés por los trabajadores de este país. Muchas gracias, compañeros diputados, compañeras diputadas. A ver, diputado, permítame. Jueves pasado, el grupo de trabajadores, trabajadoras de limpieza de la Cámara que estaban con Alfa Sol, contrataron un mariachi para traerle mariachi a los diputados, a las diputadas traernos. Manifestando su inconformidad porque no han sido contratados por la Cámara de Diputados y porque cada año o cada determinado tiempo cambian de empresa, el outsourcing famoso. El día viernes, primero de abril, inició una nueva empresa, ya no Alfa Sol, sino entró Casper. La empresa Casper inició sus trabajos el viernes despidiendo a todas las trabajadoras que ven ustedes aquí y trabajadores que ven a mi alrededor. Son 150 trabajadoras y trabajadores despedidos. Nuestra primera impresión era que habían despedido a las que habían participado y a los que habían participado. No es así. Varias compañeras y varios compañeros participaron en las protestas y han sido despedidos. Pero muchas más no participaron en las protestas y fueron despedidas igualmente. No hay una razón, no hay un criterio, es un atropello de esta empresa que además entró pagándole menos a los trabajadores de limpieza. Ya ganaban muy poco, ahora les pagan 10 pesos menos quincenalmente. No solo no recibieron un aumento quienes se quedaron, sino recibieron una disminución en su sueldo. Esta práctica del outsourcing es una práctica ilegal. Viola derechos y garantías laborales y viola la constitución. Y esta práctica el PRI y el PAN pretenden con su nueva reforma laboral legalizarla. En la Cámara de Diputados se viola los derechos de los trabajadores. En la Cámara de Diputados se reprime a quien pide respeto a sus derechos. En la Cámara de Diputados se humilla a la gente que está pidiendo respeto a sus mínimas condiciones laborales. Me parece un hecho gravísimo. Y mañana, que hay sesión, no pienso dejar pasar un hecho tan vergonzoso, tan lamentable, como es el despido de 150 trabajadores. He estado hablando con el diputado Ramírez Marín y él me ha dicho que bajo ninguna circunstancia tampoco va a tolerar una situación de esta naturaleza. Yo no soy su vocero, ya ustedes platicarán con él, pero sí quiero decir que estoy en contacto con él. Hablé con el diputado Eleodoro Díaz, que es del Comité de Administración, y me dijo que tomaría cartas en el asunto. Al momento no me ha regresado la llamada después de que hablamos el viernes. Nunca pude hacer contacto con el diputado panista que encabeza el Comité de Administración. Le dejé recaudos desde el viernes y es la fecha que no se reporta. He estado hablando con personal de la Secretaría General de la Cámara y me ofrecen una salida que no es salida. Que hoy reunirían a las dos empresas y que nadie se va a quedar sin trabajo, que no me preocupe. Dije, no, la nueva empresa, Alfasol, se va a llevar a los trabajadores de la Cámara y luego los va a despedir a los dos días. No, vamos a tolerar eso. Son trabajadores de la Cámara, son trabajadoras de la Cámara. Aquí deben permanecer en su empleo y seguimos exigiendo que sean contratados directo por la Cámara de Diputados, porque es un atropello lo que están haciendo. Pero quiero compartir con ustedes una información que les va a hacer de interés. La empresa Casper tiene contratos varios, con dependencias diversas del gobierno usurpador. Tiene un contrato de 8 millones 197 mil pesos con la Secretaría de Economía y un segundo contrato de 9 millones 659 mil pesos también con la Secretaría de Economía. Tiene un contrato por 162 millones de pesos con la Secretaría de Educación Pública. Todas violando los derechos de los trabajadores, por supuesto. Tiene un contrato por 23 millones 373 mil pesos con la Secretaría de Salud. Tiene un contrato por 38 millones 691 mil pesos con el Issste y un segundo contrato con el Issste por 3 millones 445 mil pesos. Tiene un contrato con talleres gráficos de la Nación por 2 millones 833 mil pesos y uno con la Comisión Nacional de Libros de Texto por 1 millón 676 mil. Uno más por 6 millones 162 mil pesos. Uno más con Bellas Artes por 9 millones 305 mil pesos. Uno más por 3 millones de pesos con Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Una invitación, o sea que aquí ni siquiera ganó el concurso, con talleres gráficos de la Nación por 1 millón 848 mil pesos. Y finalmente una invitación más también con talleres gráficos de la Nación por 319 mil pesos por invitación. ¿Quién está detrás de esta empresa? ¿Quién recibe estos contratos millonarios explotando a trabajadoras y trabajadores humildes de limpieza al cobijo de las dependencias del gobierno? Y que además ahora el secretario general de esta Cámara le ha dado el contrato de limpieza. Por 24 millones de pesos. Mientras que a las trabajadoras se les pagan 2 mil 400 pesos mensuales. No se les reconoce antigüedad, no se les reconoce seguro social. Esta empresa, Canaya, Casper, que acaba de entrar, una compañera ya trabajó con ellos, Estela Valle. Trabajó con ellos, no le dieron aguinaldo, no le dieron seguro social. Su hijo Sergio Iván Piña, de 17 años, murió por falta de atención médica. Porque esta empresa ni siquiera le dio el seguro social que correspondía. Son chingaderas. No tiene otro nombre esto. Estoy muy indignado con una situación que debería enardecer a cualquier diputado o diputada. No vamos a tolerar una situación de esta naturaleza. No vamos a permitir las amenazas y las burlas de la propia empresa que dice, a ver, a ver qué hacen ahora en la calle, burlándose de la necesidad de la gente. La citaron el viernes a las 6 de la mañana solo para humillarlas, tenerlas en la calle y decirles, váyanse, no las necesitamos. Me consta una funcionaria de esa empresa, Lina Borja, cuando yo le planteé, porque llegué yo muy temprano también, cuando las compañeras me dijeron que las habían mandado a la calle, me dijo, no me sirven, no los vamos a contratar. ¿Qué cosa estamos creando en esta Cámara? Esa empresa se tiene que ir. Y las trabajadoras y trabajadores de limpieza tienen que ser contratados directamente por la Cámara de Diputados. Se gasta, bueno, ya hicieron una denuncia en los medios, que se gasta no sé cuántos millones de pesos en botellas de agua. Y no tenemos para darle sus condiciones de trabajo a los trabajadores de limpieza. Calderón se gasta cuatro millones de pesos en alcohol. Y no se tiene para darle a los trabajadores de limpieza de todas las dependencias de gobierno, porque esta es una de las empresas, de las varias empresas que están haciéndose ricos, sobreexplotando y violando los derechos de los trabajadores de limpieza. Es una sola área. Esto es lo que el PRI y el PAN, por cierto, quieren hacer legal, a partir de su nueva Ley Federal del Trabajo. Esto es lo que quieren hacer, que sea la realidad permanente en nuestro país. Yo quiero terminar, seguro habrá preguntas, compañeros y compañeras de la prensa. Mañana, todas estas trabajadoras y trabajadores son invitados míos y deben dejarlos ingresar nuevamente. Como diputado tengo derecho a invitar a quien a mí me venga en gana y van a ingresar mañana. Y van a estar aquí reclamándole a los diputados y diputadas que no pueden mandarlos a la calle de esa manera vergonzosa, que tienen que respetar sus derechos y que tienen que responder, reintegrándolos en su empleo primero, pero lo más importante, sacando esta empresa y contratando directamente la Cámara a los trabajadores y trabajadoras de limpieza. Esta es la posición que quería compartir con ustedes. Por supuesto, les voy a dar una copia. Disculparán que esté a mano, las dependen. Me dieron el dato que no venía originalmente en el documento que estoy dándoles a conocer. Estoy a sus órdenes para las preguntas que tuvieran. Hay muchos rumores sobre, inclusive, lazos de consanguinidad. Yo no lo sé. Estoy... No aparece, no hemos encontrado todavía el dato del dueño. Es el dueño. Debe ser alguien muy cercano al gobierno usurpador, porque ya vi las cantidades de los contratos que hay. Este... No lo sé, pero sí es una empresa que, como se ve, ha estado dando este servicio, lucrando con él en dependencias de gobierno. La compañera trabajó con ellos en el metro. Porque no escapa a esta práctica los gobiernos de la verdad. Nosotros vamos a combatir esto. Y me parece que el ejemplo de la Cámara de Diputados es brutal. Es brutal. O sea, no puede ser. Porque además ustedes han visto las protestas respetuosas. Vieron la primera protesta. Ha habido dos. La segunda fue con María. Estamos hablando. Sí, la empresa completa es la que tomó la decisión. No te quiero burlarse de ellos ahí en la calle. Cuando no les permitían a las trabajadoras ni siquiera entrar al baño. Estaban esperando una respuesta al atropello que se cometió el viernes. Este... Bueno, pues tienen de aquí a mañana el Comité de Administración de la Cámara de Diputados para resolver este tema. Porque si no, mañana pues va a ser un tema... Yo voy a tomar una determinación muy fuerte en el pleno. Muy fuerte. Este... Exigiendo respeto a las trabajadoras y trabajadores. No voy a esperar más tiempo. Yo tenía que haber salido desde el día de ayer a una comisión a Chile con los mineros de... En aquel lugar que fueron rescatados y la Comisión de Asuntos Mineros está desde el día de hoy allá. Este... Yo me incorporaría apenas a la respuesta a esta demanda de las trabajadoras de limpieza. Si no hay respuesta, pues no. No haré el viaje. No sé si hay alguna otra pregunta, compañeros, compañeras. Sí. No, pregunta si hay alguna pregunta de los medios. No hay... Este... Pues les agradezco mucho su... Su asistencia. Vamos a reunirnos, compañeros. Vamos a reunirnos, compañeros. Este... Establece la ley que debe ser tres meses más doce días por año. O veinte, según sea el caso. Entonces, tres meses más doce días son treinta y seis en el peor de los casos. Como tres años de esta empresa. ¿No? Entonces serían cuatro meses jodido. O sea, jodido diez mil pesos. ¿Cuánto le estaban ofreciendo? ¿Cuánto le estaban ofreciendo? Entonces, es una burla. Yo sé que la necesidad es grande, pero acá han de cobrar la quince. Entonces, si alguien me sale que va a cobrar sus mil seiscientos pesos porque tiene mucha necesidad. La verdad es que... La verdad es que por eso les pasa lo que les pasa. ¿No? O sea, entonces... No es limosna lo que está pidiendo, es lo que le corresponde a cada quien. Entonces, es muy importante no cobrarlo. Yo mañana hablo tanto con Rojas como con Ramírez Marín. Y le digo, oye, y al secretario general, sobre todo me gustaría ver, cabrón, tú dijiste que estaba garantizada la legislación. ¿Cómo les van a dar mil seiscientos pesos? ¿En base a qué? Una quincena, pues si no es limosna, cabrón, o sea, es lo que les corresponde. Entonces, vamos a presionar. La empresa sí hay que dar la legislación, ya se jodieron. Así es que ahí, paciencia. Y luego, yo pensaba que nos veíamos el jueves en la tarde, pero no. Nos vemos el jueves a las once. A las once de la mañana. Y nos vemos el jueves porque es el último día de sesión. Entonces, el jueves a lo mejor tenemos que apretar. ¿No? A lo mejor. Espero que no. Pero no va a ser el día. Ahora, pues yo tengo que ir de aquí al jueves a ver que todo está muy claro. Si está muy claro, pues nomás nos vemos para decir, ya, pues ya se le sacaron sus vacaciones, el día dos, 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 y ya. Pues como, ojalá, bajarle. Qué ganas de sofrir. Seguro, esa pinche, fíjense, bueno, le quito el pinche. Esa visión católica de la culpa de que el ocio está mal, hay que quitársela. Pues, ¿por qué no van a merecer esta? Ya, 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 ya. A mí que me den todo esto. Está mal. Ahora, resumen que si no barren, no se sienten realizando. Tienen tantas cosas que hacer. Sí, es cierto. Pues denle gusto al gusto. Sí, es cierto. Es una pianita al aire. Hombre, no. Pero ya de la cama me salió calcio. Pues que te salga de otro lado. Pues cambie de posición. Cambie de posición. ¿Había juntas? Sí, sí, es para dos de la tarde. Ah, bueno, bueno, ya hay que esperar. Hay que, ahorita yo veo, lo busco. Oye, ya lo he presentado. Ya la diputado. Ya me dieron el cheque de presencia. No, pero ya lo recibió. Ya firmó. No, pero ya lo recibió. Eso, pero a ver, no pasa nada. No pasa nada. Pero a ver, no lo hablamos. Sí. Pero no hablamos con puntualidad. Pero a ver, alguien no sabe que le tocan tres meses. hay quien no sabe que son 3 meses y entonces les pagan 1.600 y lo reciben por eso les digo que les pasa lo que les pasa porque por más que les digo que hay que hacer valer sus derechos ya se les hace que se les da el pinche cheque que va rollito hombre o sea, no va a ser o sea nos tardamos más pero les dan lo que les tienen que dar no va a ser ya perdían ustedes 3 años de antigüedad por 1.600 pesos no importa hombre quien de ustedes tiene menos de 18 años nadie no la chinguen hombre ya o sea de verdad ay pobrecito, como sufrimos, como nos maltratan pues ya ya, o hasta cuando o necesitan todo el tiempo de mi mamá para que les dejan de acompañarnos oigan, ya no entonces el jueves nos vemos a ver que hay que esperar aquí hoy tablo porque creo que no va a venir a lo que les dice por eso si viene lo primero es oye son 3 meses y 12 días por como va a ser 1.600 y resulta que también se les contan con las faltas ya no tienen más no, pues como las faltas no, no, no pero la antigüedad es al margen de faltas no, bueno está muy mal está muy mal es incorrecto y les tengo una buena noticia ya tengo una abogada que es buenísima y se va a hacer cargo de pelear que la cámara sea responsable porque tiene la mala costumbre de comer 3 veces al día diputado o sea si no tenía de un año pues le toca 3 meses punto o sea si tiene más antigüedad pues les toca más no entonces pero a ver para ponerlo en plano muy simple o se va a pelear y al final solo le dan el 15 años a los que tienen poquito tiempo no bueno y salen los 3 meses pues mejor me espero no o sea porque además hay una cosa miren pongo uno por humite que se hace mi abuela yo estoy oigo lo dije en humite mi abuela decía el hambre me tira pero el orgullo me levanta uno siempre tiene maneras de resolver siempre hay una vecina siempre hay o sea que comer que comer siempre hay manera siempre hay manera no entonces es más no veo mucho no entonces reservas hay no y no es el caso insisto ya se les pagó la quinceena que era para pagar la otra entonces o sea estamos relajados entonces la liquidación bien o no peleamos hasta que esté bien porque ahí si hay ahí si tenemos agarrado al precio porque yo fui muy insistente con Aro porque yo estaba en la Liga del ECA y eso ahí se van y no liquidan no 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 tenemos garantías hay una aseguradora así entonces tienen que liquidar conforme a la ley y Aro lo dijo además entonces ahorita a ver explíquenos dónde dice que son los mil seiscientos que nos corresponde tres semanas dónde dice eso qué artículo de la ley entonces aguanten aquí si a las tres no hay nada tampoco será muy secretario general no si a las tres no hay nada se van yo tomo les mando algún recado y nos vemos el jueves a las once yo no firmé pero me quitaron mi creencia no importa no importa no importa te han pagado estás en la lista todo el asunto no pasa nada no entonces este pero le das los datos a representantes para decir que en tu caso te quitaron la creencia para de una vez hacer el reclamo muy bien y los que cobraron insisto tampoco se hagan mala sangre no más si sean más espabilados más espabilados no o sea tengan un poquito más de de seguridad y de y de querer exacto de querer pero tranquilo no pasa nada los jueves a las once aquí en este momento hasta las tres nada más a las tres no hay nada ya yo le voy a hablar para preguntarle si va a mi exacto bueno nos vemos el jueves a las once quien es poco institucional es quien violenta los derechos de los trabajadores quien no cumple los compromisos de reincorporación de las trabajadoras y que no iba a tolerarle a nadie que me tratara como un niño regañado y mucho menos que me plantearan cosas que ellos están violentando de manera bastante grave no es justificable que en la propia Cámara de Diputados se viole la constitución se tengan empresas outsourcing se viole los derechos de los trabajadores y se admita que no se les dé seguridad social se admita que no se les reconozca antigüedad que no se les reconozcan sus derechos fundamentales entonces después de un primer intercambio un poco agrio a tal grado que yo les dije que me iba de la reunión y que a las seis iba a sacar las cosas de aro se cambió el tono de todos el mío incluido y llegamos a un acuerdo básico que es que tendrán trabajo todas las trabajadoras de limpieza se empieza con un grupo de 95 el viernes querían que mañana hoy ellos quisieron dividir al movimiento convocándolos a recontratarles y solo una trabajadora acudió a su llamada solo una el propio aro lo informó entonces me decían que mañana yo les dije si les van a pagar este viernes les van a pagar la quincena que acaba de transcurrir pues el viernes se hace la recontratación y el segundo paquete vamos a revisar porque siguen ofreciendo que sea Alfa Sol quien la recontrate yo insisto que si se van con Alfa Sol pues van a acabar despedidas entonces les hice la propuesta de que queden aquí en la cámara bajo esa empresa si es así puede ser o algún otro mecanismo entonces se quedó de que al segundo paquete se les pagará la segunda quincena de junio que antes de la segunda quincena se habrá resuelto en definitiva que vamos a estar revisando la solución para esas trabajadoras también en el entendido que no se quedan sin empleo y en el entendido que no se les manda algún esquema donde puedan ser despedidos y que nosotros estamos en la determinación que se queden en la cámara yo les dije que hoy liberaba la oficina de hecho la vamos a liberar en un momento más me dijo mi amigo compañero Ramírez Marín que me iban a hacer un extrañamiento de cualquier manera y yo les pedí que me lo manden en un cuadro porque pienso ponerlo en la oficina sería de las cosas más honrado que me sentiría de haber defendido a las trabajadoras de limpieza y también les dije que me hagan una pila de extrañamientos más o menos grandes porque si siguen incumpliendo sus acuerdos pues voy a volver a hacer todo lo que crea conveniente para que las trabajadoras sean respetadas en su derecho realmente fue un extrañamiento yo no entiendo de lo que digo pero trascendió y de esa reunión de que te amenazaron con hacer tu juicio político una quien te haya dicho eso miente te miente de manera absoluta porque no ni siquiera les acepté el extrañamiento mucho menos juicio político pero además quisiera este que quien te dijo eso lo declare abiertamente salga a decir que iba a haber un juicio político porque los paré en seco no voy a tolerar magaderías de nadie y una magadería es no cumplir los acuerdos que hicieron de recontratar a todas las trabajadoras y si creen este que es un juicio político pues no más faltaba me encantaría que hicieran un juicio político porque tomé una oficina de un funcionario menor que es un empleado nuestro que vive y tiene condiciones mejores que las de cualquier diputado y que además estuvo obstaculizando la recontratación de los trabajadores me encantaría que lo hicieran porque además tendrían que pasar por un desafuero y tenía que ser un debate de frente a la ciudadanía me encantaría pero nada me encantaría más pero miente que te lo dijo no hubo ningún planteamiento en el sentido de que me harían juicio político y si les digo pregúntenle a los que estuvieron no les acepté ni una sola de sus posiciones autoritarias la segunda es de por ejemplo ¿cuánto le costó a la Cámara el pagarle a los trabajadores? porque usted sabe que les estuvieron pagando con lo menos de cinco les van a pagar cuatro no tres y cinco algunas inclusive no sé pregúntaselo a yo no tengo el cálculo y además lo que a mí me parece muy grave no es lo que le cueste a la Cámara es una vergüenza que la Cámara violente los derechos de sus trabajadores es una vergüenza que la Cámara no respete los derechos laborales de sus trabajadores de limpieza es una vergüenza que la Cámara les pague dos mil coacciones mensuales a través de una empresa tercera es una vergüenza que la Cámara le pague 24 millones de pesos a una empresa particular que sobreexplota a las trabajadoras y que ayer corrió un trabajador porque no les pagaron el día 31 y lo reclamó y lo corrió por el simple hecho de pedir que le paguen un día que trabajó y que le corresponde que le sea liquidado eso es lo que es una vergüenza y eso es lo que es una cosa terrible y no el gasto que han tenido que realizar en estos cuatro quincenas y cinco en algún caso será por estar incumpliendo los acuerdos de reinstalación y estarle haciendo más bien ¿por qué no se preguntan quién tiene el negocio de Cásper? ¿por qué es tan exitosa esa empresa de 30 meses de antigüedad que tiene contratos por 442 millones de pesos? ¿por qué tiene un contrato de 24 millones y le permiten que imponga las condiciones que quiera? ¿por qué le ha costado a la Cámara estos dos meses y le va a costar todavía una quincena? porque Cásper está en el berrinche de no respetar a las trabajadoras que todas las empresas de limpieza que han transitado por aquí han recontratado siempre el promedio de antigüedades de siete años de siete años hay trabajadoras con 16 años de antigüedad que están en las 150 no recontratadas ese fue un berrinche de Cásper fue un berrinche de Aro fue un arco arbitrario de esta gente y no se los voy a tolerar así es que me pueden hacer los extreñimientos que quieran ¿no? me tienen sin cuidado lo voy a poner en un marco ya les dije y si no cumplen el acuerdo antes del 15 de junio ya les dije que hagan una pila grande de extrañamientos porque voy a hacerles otras cosas más fuertecitas que las que dicen si esto les espantó no me acaban de conocer y si creen que amenazándome que amenazando con que le iban a meter denuncias penales a las trabajadoras que amenazando con que iban a hacer no se cuantas cosas van a parar mi defensa de los derechos de la gente están terminantemente equivocados ¿y por ejemplo en contra de Aro Belches que podría proceder? pues yo no tengo interés en este momento de proceder contra Aro Belches porque yo creo que ha tenido una elección de dignidad de las trabajadoras enorme él pensaba que instalando sus modulitos hoy las trabajadoras iban a ir de boca a recontratarse porque están muy necesitadas si están muy necesitadas pero son mucho más dignas que muchos de ellos pero mucho más dignas yo estoy muy orgulloso de ser compañero de estas trabajadoras de limpieza muy orgulloso hoy han dado una elección de dignidad enorme y yo me felicito de ser parte de ellas en este momento nada más estamos comentando los acuerdos porque las que estuvieron allá afuera del meeting supieron desde un principio los acuerdos las que están acá no lo sabían las estoy informando las estoy comentando a detalle y es una pena porque yo ya me había encariñado con esta oficina no pude probar nunca el hidromasaje de la regadera ¿qué otras cosas pueden tener que tomar? peores no mejores defender los derechos de la gente nunca es peor tomarle una oficina a un funcionario menor que depende de los diputados para exigirle que cumpla su palabra no es una cosa peor es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer para obligar a quienes no tienen palabra a cumplir entonces no es un asunto de cosas peores es de cosas duras de cosas fuertes y de cosas legales además porque si alguien piensa estas oficinas son del pueblo no se enteran no son de propiedad de nadie en particular y nosotros no le le resguardamos sus cosas estoy cierto que va a meter mañana un equipo de desinfección y que va a ser limpias porque gente pobre no estaba nunca en su oficina entonces me imagino que se ha de sentir sumamente agraviado pero no fue un asunto en ningún sentido malo para nosotros ha sido bastante pesado ¿cómo pueden ver a las trabajadoras durmiendo aquí en el piso solo por pedir su empleo y eso no les parezca grave a los diputados no les digo a ustedes estoy hablando de ellos ¿cómo puede parecerles menor el asunto de que gente muy mayor todavía esté trabajando porque no tiene una pensión digna y además tenga ese salario miserable y tenga que estar presionando para que le regresen su empleo muy modesto imagínate si le aprueban la reforma laboral estas cosas las hacen legales y sale peor entonces eso le aplicaría a todos ustedes de repente cualquier medio de comunicación puede contratar outsourcing y entonces no reconocerles nada no puede ser o sea no puede ser que permitamos que vayan a no tienen llenadera ya bastante precaria son las condiciones de los trabajadores ya bastante se violentan los derechos como para seguir tolerando pero que la casa de la emisión de las leyes no la respete es el colmo es el colmo de verdad yo es allá donde les hago el llamado de veras a mí que me hagan extrañamientos que me digan lo que quieran que no estuvo a quien me quiso decir ay que reprobaba no soy tu alumno no reprobas nada no te tolero ningún no le reconozco a nadie nadie es más que yo ni menos tampoco y nadie es más que las trabajadoras de limpieza nadie es más esas compañeras y esos compañeros merecen el mismo trato de respeto digno que cualquier ser humano pero no te sientes desanimado porque son 500 diputados y de estos 500 nada más tú podrías que te perdí que te la decían no no me siento desanimado al contrario me siento muy contento porque yo creo que a mis propios compañeros diputados les estoy mandando un mensaje de cómo se pueden hacer las cosas comprometidos con la gente y cómo se pueden defender los derechos de la gente y cómo puede salir un airoso además porque sí debo reconocer que todos pusimos voluntad porque tampoco quisiera que quedara ni quien quiso plantear que me habían puesto orejas de burro ni yo que los mando al diablo y se acabó no todos hicimos un esfuerzo al final moderamos nuestra forma de plantear las cosas hicimos un esfuerzo por llegar a un acuerdo por encontrar una salida y me parece que eso es lo importante eso sí quisiera yo subrayar porque no es menor tampoco este conflicto nunca debió llegar al grado que tiene y podía haber llegado a un grado mayor y es una necedad porque para lo que se gaste en la cámara miren compran boletos de 70 mil pesos a Europa o a Sudamérica y les pesa pagarles a las trabajadoras de limpieza me parece un exceso exacto no van a recontratar a las 150 van dos paquetes uno de 95 que ya no resultó ni de 100 y un segundo paquete que además yo creo que ahora ya puedo decirles con toda franqueza que no son 150 son en realidad 130 porque un número por alguna razón dejó de participar yo creo que inclusive no estuvo cobrando sus quincenas entonces yo creo que es un grupo es un número menor además tiene errores la lista de las que querían mandar o quieren mandar a otra empresa y en realidad yo decidí con acuerdo con las compañeras aceptar un esquema de dos formas de recontratación porque no se descarta que la propia cámara sea quien las contrate no se descarta no estoy diciendo que eso va a pasar no se descarta si insisten en Alfa Sol yo estoy firme en que si las contrata Alfa Sol se queden aquí en la cámara para nada para nada me quisieron regañar eso sí como si fuera niño chiquito ya ven que yo tengo el carácter un poco dulce entonces más o menos rapidito también puse las cosas en su lugar y al final al final me dijeron que iban a hacer un extrañamiento entonces yo les dije que me lo manden en un cuadro como ya les comenté ¿no? ¿concretamente quién te quiso regañar? pues es obvio es obvio quién está en contra quiénes son los que están en contra de los trabajadores de este país es obvio ¿no? los encabeza su secretario del trabajo el gobierno de facto es obvio quiénes son ¿no? entonces este miren es público quienes mantienen posiciones así ultra conservadoras todo el tiempo que llamen a un iban a llamar que a un periodo extraordinario solo para decir que me iban a desaforar porque había cometido el enorme pecado de haber tomado la oficina de un empleado de la cámara por favor por favor gracias a ustedes ¡Norollas! 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 En resguardo, si de aquí al 16 no cumplen, el 16 regreso, entonces más vale, van a andarlo trayendo y llevándose un poco problemático, entonces ahí lo dejo. Se lo encargo mucho al secretario general, no me lo va a decir perdidizo, porque entonces sí lo demandan. ¿Y el acuerdo sí se comprometieron? Pues sí se comprometieron, por eso yo, pero como no han cumplido su palabra, pues ya no les acabo de creer, yo espero que si la cumplan, entonces el Cata se queda ahí preventivamente. ¿Y por todas las crisis de la policía 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 de la policía? Se les paga esta quincena, el viernes, el mismo viernes, se recontratan 95, el segundo paquete están ellos ofreciendo al FASOL, yo les digo que sí, si se quedan en la cámara, están viendo si eso, o si los contratan a la cámara, o de qué manera, pero se les tiene que garantizar el empleo también a esas trabajadoras, es ya el compromiso, que nadie se quedará. Son 150, 154 en realidad, que no se quedará sin empleo ningún, ese es el acuerdo. Tomamos, ahí llevan una toma de la oficina, para que vean que la entregamos bien. Bueno. ¡Colita! 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 Si hay abusos, como lo hemos comentado, toman notas, para que metamos las denuncias de acoso laboral, para notar ahí en Dines y Diretes que no hacemos las denuncias. Yo la siguiente semana voy a sentarme ya con Carlita, con la abogada, para ver el tema de las demandas que vamos a meter, para que la cámara reconozca la relación laboral. No voy a hacer un asunto fácil, porque han estado, como se han hecho firmar, pendejadas y mediantes, ellos creen que tienen manera de no reconocer la relación. No saben, vamos a ver quién gana al final, pero la moneda está en el aire. No pude yo hacer contacto, están entre ellos, uno de los coordinadores de las reacciones parlamentarias, viendo que no es el periodo extraordinario, hoy pues el final da, buscando la candidatura a la presidencia y todo, ya no me dio condiciones para buscar, para ver lo de las compañeras de la liquidación, ¿no? Entonces, pues van a dar los 13 mil pesos máximos que les han estado ofreciendo, ¿no? Yo no sé si después podamos reclamar los años que faltan, ¿no? Es que, vamos a ver, no lo veo fácil, es decirlo con franqueza, ¿no? Entonces, quienes hoy se van, pues yo no tengo más que agradecerles la confianza, todo este trámite, ¿no? Desearles la suerte, decirles que saben dónde encontrarme, ¿no? Porque yo voy a seguir igual, yo voy a seguir igual, escuchando por los beneficios de la gente. Entonces, quien quiera, después, visitarnos, vernos, plantearnos, lo que sea, pues aquí me encontrarán. Muchas gracias. Y a las 12, pues allá en un momentito más, ya está preparado, ya platicé con la mano y yo, ya está preparado para la... Aquí va a ser. Para aquí, muy bien. Nada más, como te platicaba también con las medidas de seguridad, que no queremos, nadie se siente incómodo, pero nos sentamos también con las medidas de seguridad, que no queremos, no queremos, no queremos, no queremos. Sí, 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 sí. Sí. Ayer a mí me señaló la supervisora y me dijo que yo no podía firmar el contrato. ¿Y lo firmaste o no? No. Pero explícale por qué. Pero explícale por qué. ¿Cómo por qué? O sea, ¿por qué ya aparece en una lista donde está entre los que se van a ir, entre los que se van a liquidar? Pero no hay nada. Pero no hay nada. Pero, a ver, pero, a ver, si es de quienes se van a liquidar, pues no importa que no se ha firmado el contrato. si es importante si se van a quedar pero si no se van a quedar pues ahora sigue para que firmarse el contrato duraría un suspiro, allí se firmó para empezar y hoy se van no tiene ningún sentido y aquí hay la mayor buena fe por los diputados, por todos ustedes por los mismos deparecitos el día de hoy, que es un día importante para todos se cierra el capítulo, afortunadamente el día de hoy a las 12, aquí yo voy a estar también aquí con ustedes, estaremos procediendo a la liquidación de quien así lo decida tengo apuntadas 80 personas acordado con el diputado si surgiera alguna más yo tendría que preparar esto y si surgiera alguna menos, sucediera que alguna decidiera lo contrario, nada más cambio de planes pues esa se va a estaría salida estaríamos de acuerdo en esa primera fecha entiendo y es importante que al corte de anoche, el último que tengo hay 81 contratos firmados de un total de 98 quiere decir que quien vaya a decidir colaborar que es lo que estamos hablando ahorita con COISAR COISAR y algo así COISAR deberá de firmar su contrato hoy primero por una razón importante el tema del IMSS todos aquellos que ya han entrado en el IMSS prácticamente delante es en línea y hoy mismo están recibiendo su carta patronal si llega a ver y lo platicé contigo nada más porque también puede haber eventualidades que luego generan así como grandes crisis si llega a haber algún caso que por alguna razón X no queda hoy mismo en línea dada de alta en el IMSS en un plazo no mayor a 6 días que estaremos hablando del próximo viernes que estará por todo su asunto pero y es de parece obvio pero quisiera decirlo con toda claridad que no tenga contrato no tiene IMSS o sea para decirlo también claro por ejemplo en tu caso si tú dices no yo no me liquido me quema pues firmas el contrato ya acabó la discusión si dices ya me voy ni pa' qué chingados firmas el contrato no tiene sentido o sea no tiene sentido entonces este si alguien dice oye no pues yo francamente ya firmé el contrato ayer tomo su vez no estaba en la lista y me quiero ir se hace una lista adicional hoy para la próxima semana que da la liquidación y reitero de igual manera que dijo Iquero y dices ya siempre no quiero se queda trabajando si algún problema yo nada más igual yo soy de las que no voy reiterando lo que usted decía de que nos agradeció el apoyo también yo en lo personal le quiero dar las gracias por lo que nos dio aprendimos muchas cosas y bueno yo en lo personal es por lo que me voy porque usted nos enseñó a no dejarnos pisotear nos enseñó a luchar por nuestros derechos y por nuestra dignidad algunas personas dirán que nos vamos por cobardes nos vamos por dignidad y por orgullo porque antes es que cualquier otra cosa muchas somos mujeres y por eso es que bueno yo es mi opinión personal yo me voy por eso por dignidad pero no sin antes agradecerle lo que hizo por nosotros porque si no no hubiéramos logrado nada de lo que estamos consiguiendo si ganamos muchas gracias no hay de que no hay de que pues insisto insisto para quienes hoy se van nos vamos a seguir encontrando en el camino la verdad es que yo voy a estar siempre firme en la lucha voy a estar siempre defendiendo los derechos de la gente es que ahí nos vamos a encontrar por más temprano que tardes que tengan mucha suerte muchas gracias que tenía dos esposos bravo bravo si se pudo si se pudo si se pudo si se pudo de 2011 hubo un evento de Morena antes de ser un partido político, es cuando iniciaba como un movimiento social, Noroña fue a este evento y la gente le pedía que fuera candidato para la Ciudad de México. Coroña, ¿cómo estás? Los compañeros apoyaron el 24 distrito. Ahí estamos. Una foto contigo, ¿no? Una foto a color instantánea. Una foto a color instantánea. Dos poquitas, cinco pesos. A ver, permítame. Llévate dos paletas, cinco pesos. Felicidades, su espada. Dos por ciento a la pared, dos por cinco. Dos por cinco. Gracias. Dos por cinco. Coroña. Nos ponemos. Ya te dije, después de ti. Después de ti. ¡Venga! ¡Votos con oroña de a 5 pesos!. ¡Votos con oroña de a 5 pesos!. ¡Vora para acá! ¡Aquí también estan los planes! ¡Sos lo permiten un tatito!. El pueblo está contigo. ¡Al lado, Fernando! El pueblo está contigo. ¡No, ayer puso el pinto en plena, ¡y subraya maleta! ¡Que debatores, que vagan todos! No, 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 lo cancelaron a la hora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Noroña, valiente, aquí está tu gente. Obrador, 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 obrador. Yalya, por aquí anda tu mamá. Una foto a color. Noroña, échale tú y los como, si son esos cabrones. ¿Qué es esto? No, 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 no. No, 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 no. Noroña, no está contigo, señor. Aquí está. Dime a ver si alguno. ¡Ah, qué pasó! Pues si no me la tapó aquí. El García Luna es un corrupto de solo. Y tampoco está solo, ¿eh? Por lo que no podemos estar presentes. ¿Pero qué pedo? Sí, sí, voy a hacer que no. Sí, sí, voy a ver. ¿Para quién? Enhorabuena. Lo único, Borón. Oye, la cámara. Para finalizar la tercera parte de la cabera política de Gerardo Fernández Noroña, demuestro el momento en el que se manifestó con un grupo de ciudadanos por las víctimas durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón. Vamos a empezar, son 12 en punto y convocamos a todos los hombres y mujeres que quisieran manifestar su rechazo a la mal llamada guerra contra el narco y repudiar los más de 50 mil muertes que ha habido en la necedad de Calderón de combatir de manera facciosa al narco y no de manera pareja. Se van a poner flores, cruces, veladoras, velas, fotografías, moños negros con nombres de hombres y personas que han perdido la vida, que no eran un número sino eran hombres y mujeres heridos y con seres queridos y que hoy son una fría cifra más. Nos vamos a poner sobre esta reja que está ya permanentemente aquí en Palacio Nacional y exigimos que sea respetada esta memoria colectiva que estamos haciendo. Como sabemos que no va a ser respetada, como sabemos que las van a quitar, cada domingo al mediodía aquí nos vamos a dar cita permanentemente volviendo a poner las flores, las velas, las veladoras, las cruces, hasta que acabe la impunidad, hasta que paren los asesinatos, hasta que pare esta masacre absurda que Felipe del Sagrado Corazón de Exus Calderón Hinojosa le ha impuesto al país. De hecho ya están varias compañeras y compañeros poniendo aquí todo lo que se trajo para recordar a las víctimas y les pido a todos los que traen alguna ofrenda, algún recordatorio, algo que pongan sobre esta reja sus nombres de personas que fallecieron en esta absurda guerra. Los compañeros que están detrás de la reja pueden ingresar por cualquiera de los extremos hacia esta parte, pues no vayan a atropellarlos, ahí están en una zona peligrosa. Entonces ya pasamos todo el mundo a poner nuestras ofrendas. ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Noronia! 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 ¡ porque las van a quitar, aquí deberían quedarse, pero las van a quitar, así son de canallas, y el próximo domingo a las 12 volvamos a poner la oferta, así hasta que respeten, y sobre todo hasta que termine la impunidad, hasta que terminen estos asesinatos que van a tener en cuenta, a lo largo de estos palitos. No sé si va a dar de más de ponerlo como frente a la oferta, si no es así, les deberían que cantáramos el hielo nacional una vez que hayamos terminado. ¡Cuántos muertos más! ¡Cuántos muertos más! ¡Cuántos muertos más! ¡Mira mi amor! ¡Compañera! Pues estamos entonces convocados, convocadas para el próximo domingo, al medio del día, aquí en ese mismo lugar, a reservar, la verdad es que la prensa no ha estado cubriendo, pero esta vez debemos nosotros reconocer que no convocamos, prensa, el próximo domingo, vamos a convocar a los medios para que den fe de lo que estamos haciendo, hasta que termine la impunidad. Si ustedes están de acuerdo, cantamos el himno nacional para retirarnos de lo que estamos haciendo. ¡Vamos! 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 He decidido traer una corona con los nombres de Lóxido González Tráfaga, Lóxido González Coneses, con Z, con Z, con Z y Marcela Llarse, las dos periodistas de contralíneas asesinadas. ¡Vamos! 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 Muchas gracias de verdad por su asistencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.